Es hora de terminar lo que iniciamos. ¡Poder Crimson Thunder! ¡Poder Navy Thunder! ¡Cielo de la ilusión! ¡Poder del trueno! ¡Eso no se ve bien! ¡Insecto Crimson Sword! ¡Escarabajo Navy Thunder! ¡Deben estar bromeando! ¿También tienen Sword? ¡Esto es ridículo! ¡Disfrútenlo! Para cuando esto termine, seremos los únicos Ninja Rangers del mundo. ¡Así que a trabajar! ¡Escarabajo Navy Sword! ¡Listo para partir! ¡Aaah! ¡¿Quieren jugar rudo? ¡Sabemos ser rudos! ¡Kan, al ataque! ¡Ninja Sword! ¡Yo! ¡Mostruémosles quién es quién en el zoológico sol! La tercera es la ventina, chicos, ahora o nunca Yo creo que ahora Aquí vienen Formación defensiva Ensamblar Muy bien, preparemos el fuego, amigos Entendido, es nuestro turno ¡Cierto! ¡Alcol de fuego, ataca! ¡Bien cocido! Preparando activación de arsenal ¡Activar! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Chay, no! ¿Qué pasa con esos tenazas? ¡Lo golpearé con un ataque de tornado! ¡No! ¡Es hora de aplastar a este insecto! ¡Dispositivo desvanecedor! ¡Activado! ¿Kender? ¿A dónde fue? No puedo encontrarlo en ninguna parte de mi explorador ¡No! ¡Me atrapó! ¡Suelte ese delfín! ¡No! ¡Suelta mi insecto! Prepara la siguiente esfera de poder ¡Bien! ¡Gracias!